Le acaban de hacer la prueba de COVID-19 en un evento comunitario de la Clínica Virginia García y quizás ahora usted está preguntando, ¿qué hago ahora? Gracias por confiarle su salud a la Clínica de Virginia García y por visitarnos para un examen de detección de COVID. Yo soy la proveedora Nancy Mesa y trabajo para Virginia García. Es importante tener en cuenta que si usted tiene síntomas o ha estado en contacto cercano con alguien que dio positivo por el virus, debe planificar la cuarentena en un lugar seguro, lejos de otras personas, hasta que reciba los resultados de la prueba. Si usted debe salir al público, use máscara, manténgase a lo menos seis pies de distancia de otras personas y ládese las manos con frecuencia. No vaya a trabajar ni haga planes para reunirse con familiares o amigos durante este tiempo. Tenemos una carta del médico disponible para aquellos que puedan necesitarla para su empleador. Si usted necesita esta carta, comuníquese con nosotros directamente al 503-214-1668. Si usted no está experimentando síntomas, puede regresar al trabajo, pero debe continuar usando su máscara, mantenerse al menos seis pies o dos metros de distancia de las demás personas y lavarse las manos con frecuencia. Es importante recordar que el hecho de que no tenga síntomas no significa que no tenga el virus. Hasta que reciba sus resultados, continúe teniendo mucho cuidado con los demás. Usted debería recibir sus resultados en un plazo de tres a cinco días. Un miembro del equipo de Virginia García se comunicará con usted directamente para discutir los resultados de su prueba y hablar sobre los pasos que siguen. Si sus síntomas empeoran o desarrolla otros nuevos síntomas, comuníquese con nosotros directamente. Si no recibe sus resultados después de cinco días, contáctenos directamente al 503-214-1668. Si usted sale positivo, alguien de salud pública se comunicará con usted. Es muy importante que hable honestamente con ellos sobre quién ha estado en contacto con usted desde que salió positivo. No le harán preguntas sobre su ingreso, ni su estado inmigratorio, ni le pedirán que otra información confidencial. Ellos tendrán información para usted sobre asistencia financiera e incluso vivienda en caso de que usted no pueda aislarse de manera segura de las personas con las que vive. Una vez más, gracias por confiarle su salud a la clínica de Virginia García. Puede usted leer más sobre COVID y cómo pueden proteger usted y su familia visitando virginiagarcia.org.